Amigos, estoy editando el video que ustedes están a punto de ver y es que me llegó muchísimo hate en Instagram por esta foto que ustedes están viendo en su pantalla Y así es, sí, si estás a punto de ver este video, este video lo grabé con la polémica Lamars Y recibí muchos comentarios de hate diciéndome que soy un hipócrita por haber hablado mal de ella y después invitarla a grabar para mi canal Y bueno, quiero aprovechar para responder eso, para que se abstengan de poner comentarios respecto a lo que voy a decir a continuación aquí abajito en los comentarios Yo puedo dar mi punto de vista respecto a algo como ustedes lo pueden hacer en sus canales y después invitar a esta persona a mi canal a debatir ese punto de vista Así que bueno, aquí está Lamars y espero que disfruten el video y también les quiero decir que voy a regalar dos pases dobles para ver a Chumel Torres a este evento que es el próximo viernes Así que estos boletos los voy a sortear a las personas que activen mis notificaciones en Twitter Así que lo único que tienen que hacer es seguirme en Twitter, activar las notificaciones y mandarme captura de que lo hicieron Y seleccionaré a dos personas y les mandaré un mensaje a los ganadores para ver a Chumel Torres en el Teatro Metropolita en este viernes Y yo mismo se los daré en persona, ahora sí, disfruten este video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy El día de hoy no vamos a ver memes de la semana porque tenemos al meme de la semana pasada presente Lamars, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, ustedes no están, yo estoy muy bien Ok, yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy orgulloso de tenerte aquí presente porque bueno, eres el segundo meme presente dentro de este canal Tuvimos a Lady Wu y ahorita tenemos pues a Lamars que fue muy viral, hubieron varios videos de ti en mi canal También hizo un video Pepe Problemas, ¿qué te pareció el video de Pepe? Ay, me encantó, es que güey, lo que sea que haga Pepe me gusta porque amo a Pepe Y como dicen que se parece a mí, pues es como que... Digo, esperemos que no se te suba como a Pepe, ¿no? Bueno, yo no sé nada de que se le suba o no se le suba, pero bueno Hizo un post en su página de Facebook, por si no sabías, déjame te digo Donde dice que le molesta que le pidan fotos en la calle O sea, a ti te molesta que te pidan fotos en la calle, ¿no? No, de hecho me molesta que no me las pidan ¡Exacto! Muy bien No, aguanta, te voy a decir algo, es que he estado en la calle como que de repente Y veo que las personas van como que... Es como que te fotografía de lejos, ¿no? Y yo como, güey, si quieres una foto conmigo, acércate Y ahora estamos, platicamos un rato y ya, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar a platicar contigo Porque una de tus primeras críticas, o sea, más bien tu crítica principal fue al sistema educativo mexicano Ah, sí ¿Qué harías si yo te dijera que de candidatos para el Estado de México, para la gubernatura del Estado de México Tenemos a Josefina Vázquez Mota que estuvo en la Secretaría de Educación Pública Que no hizo ni madres También tenemos a Delfina por parte del Partido Morena ¿Tú qué opinas de esas personas? En general, no me interesa quién sea la persona que esté al mando Yo lo que quiero es que haga algo que cambie para que los niños puedan tener un ambiente mucho mejor O sea, a mí en la escuela en lo personal era un fastidio ir No me gusta la escuela, ¿ok? En general, no me gusta la escuela Pero no es que no sea buena en la escuela De hecho... Eres muy buena, me lo estaba diciendo Sí, 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 soy muy buena en la escuela Bueno, la educación en México no considero que sea óptima Pero en lo personal a mí lo que más me ha afectado es que los niños estén encajonados Los niños, me refiero a adolescentes y de todo, ¿no? Que estén encajonados a seguir el tronco común, preparatoria, de secundaria, de primaria Cuando los niños pueden tener la opción de elegir Pero tú lo que dices es que igual debería haber primaria y secundaria especializada o redirigida a cierta área que quiera el niño estudiar Bueno, más que nada yo creo que debería haber... Bueno, ubicas Montessori, el ambiente de Montessori Sí, sí Me fascina, es una idea excelente Que den a los niños elegir qué es lo que quieren hacer, cuándo lo quieren hacer Y que sirva como sistema y que el maestro esté capacitado para poder apoyar al niño en el ámbito en el que se esté desarrollando Y que no los tengan como que a todos haciendo exactamente lo mismo Ah, no, por supuesto, el sistema Montessori está chido, pero ojalá ese mismo sistema donde te dejen elegir o te dejen crecer También estuviera público, ¿no? Esa es una escuela privada Me da mucho gusto, la verdad, ser el primer youtuber en entrevistarte, en que salgas en el canal Bienvenida, ya llevamos una intro bastante extensa, pero pues está bien para que te conozca la gente Una pregunta que te quiero hacer, ¿qué quieres hacer? Exactamente, ¿qué vas a hacer? Yo lo que te voy a decir es la respuesta de qué quieres hacer en un futuro Sí, bueno, tengo muchos proyectos, muchos planes, pero te voy a decir el principal, así el que está ahorita así de que... ¿Ok? Ok Ok Básicamente voy a... bueno, estoy, voy empezando a trabajar con una aplicación que se llama Scorp A los que no estén familiarizados con lo que es Scorp, es una aplicación que te permite hacer videos de 15 segundos sobre cualquier categoría O sea, tú puedes decir, típico en el baño y puedes grabar un Scorp que estás bailando o cantando en la ducha y es válido Para empezar a trabajar con ellos en contenido creativo, ser parte de su network de influencers y pues empezar a hacer varios proyectitos con ellos, ¿no? Entonces eso es lo principal, ¿no? Lo que voy a empezar a hacer ya Si pudieras cambiar tres cosas del sistema educativo en México que no pudo hacer Josefina Vázquez Mota cuando estuvo en la Secretaría de Educación Pública Y todo el mirequetrepe de maestros de la gente como Delfina y eso ¿Qué tres cosas cambiarías del sistema educativo mexicano? Ok, primero que nada, que el tronco común, como ya lo mencioné anteriormente, que sea más flexible, ¿no? Que la gente tenga la opción de decidir lo que quiere estudiar y cuando lo quiere estudiar Y no digo como que, ah, pues al rato, ¿no? Me voy a mi casa No, 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 o sea, digo que en el horario de clases que tú tengas la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Este, tales días yo quiero hacer esto, otros días quiero hacer esto y que sea, ¿no? Óptimo, ¿no? Que cada quien Otra cosa es que los maestros sean preparados Yo he estado en un chorro de escuelas La verdad es que tengo más escuelas que calzones, yo creo Pero bueno, he estado en muchas escuelas, tanto públicas como privadas Y me he dado cuenta que siempre los maestros, está la clase de que, ah, tip, eh, con este güey no hacemos nada O de que, ah, de todos modos ese maestro nunca revisa nada O cosas así, o sea, los maestros no están preparados o que si haces preguntas, porque yo soy bien preguntona Sí O sea, yo soy de esas personas que si me vas a contar algo, te voy a exprimir toda la información Y luego a ver qué, ¿no? O sea, normalmente te tocaban maestros que les preguntabas algo y te decían la siguiente clase que te respondo Y no me decían, no, ni siquiera me decían eso, me decían, eso no va a venir al examen, no te fijes Pues bueno, a continuación vamos a pasar a la segunda sección de este video Donde vamos a responder a preguntas de cultura general A ver quién sabe más, vamos a hacer este challenge, vaya ¿Cuál es el nombre oficial de México? Yo, 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 Estados Unidos de México Muy bien Esta creo que va a ser fácil para Mau porque aunque ustedes no lo crean, Mau estudió geografía Y luego se fue por el buen camino de la comunicación Yo sé mucho de geografía, eh ¿Qué mares y océanos bañan las costas de México? Yo sé Pacífico y Atlántico Muy bien ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en nuestro país? 68, 57, 72 o 86 86 86 68 Ah, puta madre Esto está súper fácil, así que es la oportunidad para que ustedes lleven la ventaja México, ¿en dónde está? ¿En América del Norte, América del Sur o Centroamérica? América del Norte Está en Centroamérica América del Norte Está en Centroamérica América del Norte No es cierto No es cierto A mí me enseñaron en la secundaria En Mexicali enseña que está en Centroamérica Sí, es que, bueno, a ver, no sé si cambie, ¿verdad? Pero como Mexicali está muy al norte, parece que todo lo de abajo, Centroamérica Y luego ya después de Panamá es América del Sur O sea, Mexicali par ¿Cuántos habitantes tiene México? 120 millones 120 millones Ok, ok, la aplicación dice que entre 100 y 150 No, no es cierto, no es cierto que dice eso ¿Es en serio? ¿No dice algo específico? No O sea, dice menos de 100, más de 150, él lo dice entre 100 y 150 Esa aplicación obviamente no está relacionada con el Inegi, ¿verdad? La aplicación se llama profedl.es, o sea, es como de España, pero no la descarguen, amigo No, vale ¿Qué forma de gobierno tiene México? Ejecutivo, legislativo y judicial Ejecutivo, legislativo y judicial No, una república federal Ah, bueno ¿Democrática? Por eso es lo mismo que dijimos ¿Democrática? Dije democr... ¿Es la respuesta democrática? No, es república federal No, es que obviamente no tienes que leer las preguntas No tienes que leer las respuestas Porque es ABCD Y ya no se sientan que todos ponemos tan locos ¿Cuáles de estas zonas costeras mexicanas se encuentran en el Océano Pacífico? Ok ¿Riviera Nayarit y Cancún? ¿Acapulco y Riviera Nayarit? ¿Acapulco y Riviera Maya? ¿O Acapulco y Riviera Maya? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? Acapulco y Riviera Nayarit Esa No, Acapulcón Sí, dos Yo digo que dos Es la dos No, pero... ¿Pero por qué? ¡Ay! Ya me voy a... ¿De qué color es el caballo azul? Un fuerte aplauso al quiz de Ale Por favor, un aplauso No van a ver eso, huevo Todas nuestras redes sociales se encuentran aquí abajito En la descripción No olvides suscribirte porque si no... Te hace falta ver más blacks Un like es un kilo de ayuda Bye Así que bueno, ¿no? ¡Qué bonito!